Hola, soy María, vengo de la tienda de Ikea Zaragoza y hoy os voy a enseñar cómo montar una combinación de televisión Vesto. Para montar las estructuras lo que necesitamos es un destornillador de punta de estrella, un destornillador de punta plana y un nivel. Cogemos la primera pieza y nos fijaremos que sea la que tiene estos orificios. La ponemos en una superficie plana y cogemos los tornillos. Introduciremos el tornillo en los cuatro orificios y sujetamos. Si usamos un destornillador eléctrico tenemos que tener cuidado de la potencia. No lo pongamos muy elevado porque corremos el riesgo de que con la fuerza perforemos el mueble. Una vez tengamos los cuatro tornillos puestos pondremos los laterales. Nos tenemos que asegurar de que la parte que tiene este orificio coincide con el orificio de atrás porque será por donde más tarde incorporemos la trasera. Después para sujetar los laterales cogeremos estas piezas de plástico negras. Los introducimos y apretamos con el dedo. Estas piezas sirven para enganchar la cabeza del tornillo de la forma que la estructura se quede totalmente sujeta. Y ahora montamos el otro lateral. Una vez tenemos los tres laterales montados va a ser el momento de coger la trasera. Ya tenemos aquí la trasera y la tapa de arriba y vamos a proceder a colocar los tornillos de la tapa de arriba. Se montan exactamente igual que los de la tapa de abajo que ya tenemos montada. Ahora vamos a proceder a colocar la trasera. Teniendo en cuenta que la pegatina la dejaremos de cara a la pared para a la hora de abrir nuestro mueble no verla. Y de encajar estos laterales justo con el riel de aquí. Le damos la vuelta y colocamos. Tenemos que hacerla encajar justo debajo en la guía. El penúltimo paso que nos queda es colocar la tapa. Encajamos primero un lateral y luego el otro. Tal cual hemos hecho abajo, cogemos los enganches de plástico negro y los colocamos. Para finalizar con el montaje de esta estructura, esconderemos los antiestéticos agujeros. Para ello, contamos con estas piezas, que son como unos tornillos que van a encajar aquí para que no se vean los agujeros. Y así ya tendríamos finalizada nuestra primera estructura. Tan solo necesitaríamos otras dos como esta. Ahora vamos a montar las estructuras de 60 de fondo 20 y altura 64, que se montan exactamente igual que las que acabamos de terminar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya tenemos montada otra de las estructuras. Como esta, necesitaremos dos unidades. Una vez terminadas de montar las estructuras de la parte alta del mueble, vamos a proceder a montarlas de la parte baja. En este caso, tengo aquí una pieza de la estructura de 60 x 40 x 64, que veréis que se monta de una manera muy similar a las de 60 x 20 x 64, que hemos montado ahora. Lo único que, en este caso, la vamos a colocar a suelo, con lo cual vamos a colocar primero las patas, que son estas de aquí. Las enroscamos. Aunque no nos queden niveladas, no nos vamos a preocupar porque a la hora de montar el mueble en la pared, es cuando, gracias a la llave allen que viene incluida, nivelaremos todas las patas. Como antes, primero los cuatro tornillos de la base. Después, procederemos a colocar los laterales. Ahora vamos a poner la trasera. Y ponemos los cuatro tornillos de la tapa. Ponemos la parte alta. Y ya está montada la estructura. La última estructura que nos queda por montar es la del mueble de televisión. En este caso, hemos elegido una pieza de 1,80 y altura 38. Como la vamos a poner en el suelo, el primer paso que vamos a dar es poner las patas. El siguiente paso en esta estructura será colocar los tornillos. Ya tenemos todos los tornillos colocados, con lo cual ahora pasamos al montaje de los laterales. Vamos a basar estas chapas. Son el sistema de fijación a la pared. Son muy importantes, ya que va a evitar que el mueble vuelque y tengamos algún accidente. Cogemos estos tornillos, que son planitos, pero con la cabeza un poco redonda. Ahora colocamos el lateral. Y lo fijaremos con más piezas negras como las de antes. Hay que fijarse en que la ranura de aquí coincida justo con la de aquí, porque será donde más tarde encajemos la trasera. Y sujetamos. Ahora colocamos las partes centrales del mueble. Para unir estas dos piezas necesitaremos la pieza plástica negra, que es más larga que las demás. Y ahora, la última parte central. Ahora vamos a colocar las partes traseras del mueble. Para ello tendremos que hacer coincidir lo que es esta ranura con la parte de aquí. Acordaros siempre de dejar las pegatinas de cara a la pared. Y después ponemos la tapa en la que ya habíamos colocado las patas encima de lo que acabamos de montar. Y ajustamos la tapa con las piezas negras. Uno de los beneficios que tiene este mueble es su salida para cables. Vamos a colocar el embellecedor. ¡Suscríbete! 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 El embellecedor más pequeño lo colocamos en la parte de arriba y el más grande lo colocamos en la de abajo. Cuando ya hayamos terminado de montar todas las estructuras, comenzaremos a fijarlas de la pared. La primera que fijaremos será justo la que va en este lateral, la de 60 por 20 por 64. Una vez tenemos la pieza nivelada, presentamos el riel y marcamos los agujeros con un lápiz. Ahora colocamos el riel de la pared. Ahora vamos a poner los enganches de plástico a la estructura, de tal forma que nos ayudará a colgar el mueble de la pared. Os podéis ayudar de un martillo para fijar las piezas. Una vez que lo tenemos colocado, ponemos los tornillos y los embellecedores. Cuando hemos terminado con esta pieza, continuamos con el resto de las que vamos a colgar de la pared. Todas se anclan de la misma forma. Lo que vamos a hacer ahora es nivelar y fijar el mueble de la parte de abajo de televisión. Para ello vamos a usar la llave Allen que nos viene incorporada en los paquetes de los tornillos. Una vez que tenemos el mueble nivelado, vamos a anclarlo a la pared. Recordad que es muy importante para evitar accidentes. Procedemos a poner la chapita. Y por último, el embellecedor. Y repetimos con las cuatro chapas. Para colocar este mueble en la pared, usaremos estas piezas de plástico. Lo que conseguimos con ello es dar mayor estabilidad al mueble. En el caso de que tuviésemos rodapié, utilizaríamos esta pieza. Como no tenemos, no la ponemos. Ahora vamos a nivelar la estructura, exactamente igual que el mueble de televisión. Una vez tenemos la pieza nivelada, la fijamos a la pared. Y colocamos el embellecedor. A continuación vamos a poner las baldas de las estructuras de arriba. Empezaremos por la de esta estructura y esta, que van a ser de vidrio. Cogemos las piezas metálicas y las atornillamos. Una vez puestos los topes de las baldas, colocamos las baldas de vidrio. Y las aseguramos. Ahora vamos a poner la balda para este módulo de aquí. Usaremos los soportes que vienen incluidos con esta balda. Como podéis ver, podéis poner la balda a la altura que queráis, gracias a la versatilidad de los agujeros que hay en los laterales. Ahora vamos a poner las puertas. Todas tienen el mismo sistema. Por un lado tenemos el pulsador y por el otro la bisagra. Para montar el pulsador tenemos estas dos piezas. Las encajamos. Y apretamos hasta que se oiga clic. Vamos a poner el pulsador de tal forma que quede a ras con la estructura. Y necesitaremos usar el segundo agujero. Ahora le toca el turno a las bisagras. Para ello vamos a utilizar los dos primeros y los dos últimos agujeros de las estructuras. Colocaremos la pieza en los últimos agujeros y atornillamos. Ahora vamos a colgar la puerta. Engancharemos las bisagras aquí a este redondel. Ahora sujetamos con el destornillador. Vamos a comprobar que el pulsador funciona correctamente y la puerta cierra bien. Una vez comprobado repetimos este proceso con el resto de las puertas. Una vez que hayamos instalado todas las puertas procederemos a quitar el protector. Seguimos con la estructura del cajón. Cogemos este lateral, una de las piezas negras y simplemente empujamos hacia abajo. Repetimos con la otra pieza negra. Una vez tenemos todo encajado, ponemos los laterales con los agujeros hacia afuera y empujamos hacia arriba. Esta marca tiene que ir por este lateral. Por último ponemos la trasera de tal forma que encaje en las tres guías. Esta parte va a ir por debajo del cajón y esta del mismo color del cajón va a ir por dentro. Siguiente paso del cajón, el frontal. Recordad menos las instrucciones porque tiene cuatro agujeros. En este caso, según la configuración de nuestro mueble, tenemos que poner el cajón en la parte baja, con lo cual vamos a poner los tornillos en esta posición. Camamos de referencia este agujero que va a quedar en la parte baja del cajón. Una vez los tenemos atornillados, vamos a levantar esta estructura y colocamos los topes de las guías. Un agujero es más grande que el otro y enganchará con la pieza, la parte gorda y la parte más estrecha. A continuación vamos a fijar la estructura al frontal. Engancharemos los tornillos en los laterales. Y giraremos. Ahora toca coger las piezas negras de plástico y girar para enganchar nuestros tornillos. Por último tenemos unos embellecedores para tapar el agujero que nos va a sobrar, que son estos. Repetimos este mismo paso para todos los cajones en ambos lados. Una vez que tengamos montadas las tres estructuras, seguiremos con los rieles. Vienen en dos partes, por un lado esta pieza plana y por otro el riel como tal. Los juntamos haciendo coincidir el quinto agujero de esta parte con el de detrás. Y los atornillamos con este tornillo. Una vez lo tenemos atornillado, lo ponemos en la estructura. Para fijar el riel a la pared utilizaremos el tercer agujero empezando por delante. Y para la parte de atrás utilizaremos esta arandela. Repetimos este mismo paso con el lateral contrario. Ahora vamos a poner la balda que cierra el cajón. Usaremos estas piezas que son diferentes a las que hemos usado en las baldas colocadas anteriormente. Por un lado vienen marcadas con una L y por el otro con una R. Las de la R son para la derecha y las de la L son para la izquierda. Vamos a colocarlas en el tercer agujero empezando por arriba. Una vez colocadas las piezas en la estructura, vamos a atornillarlas. Lo que consiguen estas piezas es adelantar la balda hasta la altura de la estructura, con lo cual no nos va a dar la sensación de cajón abierto. Repetimos este proceso tanto con los agujeros de la parte de atrás como en el resto de cajones. Ahora vamos a poner el cajón en las guías. Para ello nos fijaremos que este agujero que nos queda en la parte de plástico negra encaje con la pletina de metal. Sacamos la guía y nos aseguramos de que coincida. Una vez ha encajado, tenemos que asegurar el tope blanco con un clic. El cajón está montado. Por último, introducimos la balda. Abrimos el cajón y repetimos el proceso con los otros dos cajones. Y ya está, ya tenemos nuestra combinación completa.